Pasada las 9 y media de la mañana ha comenzado la movilización de los trabajadores de la Astillero Navantia de San Fernando, tanto los empleados de la factoría como también de las empresas auxiliares y representantes del comité de empresa de la factoría de Puerto Real. Se han sumado unas movilizaciones por el empleo en la ciudad y es que la factoría de San Fernando es la que peor situación tiene en este momento en cuanto a carga de trabajo. La movilización que partió de la factoría tomó el puente del gran poder para llegar a la calle Real y junto al centro de congresos darse lectura a un manifiesto y explicar las razones de esta medida de acción que no va a ser la única. Y que llevaba dos vertientes, una a las relaciones laborales y otra a la carga de trabajo. En cuanto a relaciones laborales el convenio sigue en stand-by, la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cuarto convenio y que pone en vigor el tercero sigue sin aplicarse, el conflicto de los técnicos superiores sigue sin aplicarse pero lo más grave y es la base del sustento de nuestra factoría, de nuestra bahía, en este caso en el empleo, es la carga de trabajo. A día de hoy no tenemos noticias de cómo está el contrato de Arabia y por supuesto todavía no tenemos noticias de aquel compromiso que había del acuerdo del 16 de diciembre de 2004 de 10 van más 4 y que ese compromiso fue ratificado por la ministra de Defensa Dolores de Cospedal en la votadura del buqueación marítima y que a día de hoy no sabemos nada. Y la frase fue la siguiente, vamos a poner todos los van encima de la mesa para no tener que depender de nadie, con lo cual ese compromiso vamos a exigírselo a la ministra y al gobierno. Sin duda el eje central de las movilizaciones es la falta de carga de trabajo y la garantía de futuro del sector naval en la bahía de Cádiz y particularmente en la factoría de San Fernando que ha cumplido 300 años de historia. En la lectura de un manifiesto y comunicación que extendía al presidente del comité de empresa de la factoría de San Fernando a todos los trabajadores y asistentes ponía también de manifiesto la necesidad de consolidación de carga de trabajo comprometida, entre ella los buques de acción marítima por parte del gobierno de España para ser construidos en su totalidad en San Fernando, aparte del importantísimo contrato con Arabia Saudí que no termina de llegar. Sabéis que a día de hoy todas las factorías tienen carga de trabajo y esta es la única que adolece de ella. Como no podía ser de otra manera vamos a seguir convocando asamblea y aprobando calendario de movilizaciones hasta que no consigamos el objetivo para esta factoría, para esta bahía y para este nivel de desempleo que tenemos actualmente. No es de recibo que a día de hoy no se haya concretado aquellos acuerdos de diciembre del 2004 donde se nos adjudicaba 14 BAN y que a día de hoy la ministra en la votadura del buque de acción marítima se comprometió claramente diciendo que pondría los BAN encima de la mesa para no tener que depender de nadie, ni de Arabia ni de nadie. A día de hoy no tenemos noticias, con lo cual vamos a seguir reivindicando esta carga de trabajo que es el pilar fundamental de nuestra factoría y el pilar fundamental de nuestra ciudad y de nuestra bahía. Como decía, movilización con ese objetivo. Y como siempre, los trabajadores de ONZAN, las compañías auxiliares y esta ciudadanía, hemos presumido y hemos salido a la calle de forma digna, sin ningún tipo de símbolo, sin ningún tipo de sigla, porque todos vamos al mismo objetivo. Todos y todas. La carga de trabajo, la supervivencia de la factoría. A día de hoy la factoría ha cumplido 300 años de vida y no nos puede tocar a nosotros aniquilarla, nos tiene que tocar avanzarla. En busca de una solución definitiva para el astillero de San Fernando y concienciar a la ciudadanía de la importancia de este centro de trabajo que a pleno rendimiento sigue siendo el motor indispensable de la economía de la ciudad. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, por su parte, también ha trasladado el máximo apoyo a los trabajadores de la factoría isleña como eje motor económico de San Fernando. Los distintos grupos políticos que conformamos la corporación municipal y en este caso yo, como máxima responsable del ayuntamiento de San Fernando y de la ciudad, teníamos que estar en esta manifestación, en esta salida de los trabajadores y trabajadores de Navantia por la carga de trabajo y por el empleo. La verdad es que Navantia nos preocupa. Muchas veces cuando mantenemos reuniones con el comité de empresas siempre se nos repite, bueno, permanentemente que nos tiene que preocupar y así es. Preocupa cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando porque Navantia es nuestra principal industria. No me cansaré de decir que no existe ninguna sola industria que pueda ubicarse en esta ciudad que genere el grado de mano de obra intensiva que genera Navantia con la carga de trabajo. Ha sido historia, es presente y tiene que ser sobre todo futuro del empleo en San Fernando. A partir de ahora pues lo que queda es esto. Quiero decir que el gobierno de España, que la SEPI, sepan que en San Fernando no podemos esperar más. Que las buenas palabras con las que estuvo la ministra Cospedal en la votadura del buque de acción marítima han quedado en eso. Ya lo dije aquel día. Espero que no sean simplemente buenas palabras, pero lamentablemente transcurre el tiempo y parece que sí. Esas palabras en las que precisamente la ministra hacía hincapié, no ya en el contrato de Arabia del que llevamos escuchando tanto tiempo, que es inminente la formalización del mismo y que daría tantísimas horas de trabajo y tantos puestos de empleo a San Fernando y a toda la bahía, sino que hacía hincapié precisamente en esos bancos que tenían que venir, que dependían única y exclusivamente del gobierno de España y que no llegan.